Bueno, y rumbo a los pasos, Ramón Mestre está en Río Cuarto y dialogamos con él. Llevando adelante nuestra propuesta, la lista de Juntos por Córdoba, la encabeza Mario Negri. Tenemos experiencia, necesitamos en un momento donde la Argentina está con apatía, está con descreimiento de sus políticos, tratar de que no haya desbalanceo, que haya totalitarismo del kirchnerismo. Y creemos que aquí en Río Cuarto, en la zona del imperio, donde está el motor productivo de la Argentina, que es el campo, no vuelva a suceder la película de Néstor Kirchner 2, con más retenciones, con más restricción a la exportación de la carne, que habían prometido asado, y la verdad que conseguir hoy un asado es muy, pero muy costoso. Mestre, ¿por qué votar a Juntos por Córdoba? ¿Cuáles son las propuestas más importantes que ustedes llevarían al Congreso? Bueno, defender el interior, defender el federalismo, que los 22.000 millones de pesos en subsidios que reparte el Gobierno Nacional de manera discrecional, que muchos de ellos salen de nuestros recursos naturales, de nuestros cereales, de nuestra producción ganadera, de nuestra actividad agrícola, se compense y vuelvan esos recursos acá, que no siempre vayan a parar al área metropolitana, al primer, segundo, tercer cordón del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, y una reforma tributaria no se puede más con los impuestos que hay, altísimos los costos de los servicios, queremos una reforma fiscal para poder bajar los costos y para que la gente pueda de esta manera también generar empleo y tener ganancias y progreso. Eso es fundamental y un tema que para nosotros es clave, como es la educación. Salud, educación, ciencia, tecnología e innovación. Hoy cuando recorren Córdoba, ¿qué piden los cordobeses? Los cordobeses básicamente están pidiendo un cambio, quieren que haya valores, que existan, respeto a la Constitución. Lamentablemente el presidente ha tenido una serie de errores, quien debía dar el ejemplo no lo está dando, y nosotros creemos que si a eso le sumamos los valores que los cordobeses tenemos de solidaridad, de compromiso, de trabajo, sumado al ejemplo, me parece que hay como una disociación, como una diferencia muy grande. Entonces es el momento para que todos participen el 12 de septiembre en un paso que es obligatorio ir a votar para frenar el quinerismo, para defender los valores que tenemos los cordobeses y para defender a nuestra provincia de la Argentina. ¡Gracias!